Música Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSEN22 Soy el Oshii y yo les traigo con ustedes La noble promesa de Alfa para Tiago En Gran Hermano 2022, semana número 14 Lunes de debate, vamos a comenzar Pues bueno gente, ahora si empezamos con este video Alfa estuvo platicando después de la eliminación de Tiago Y dijo lo siguiente Yo un día prometí que si ganaba Gran Hermano O si llegaba a la final con Tiago Agarraba mi maleta y me iba Más que nada lo dijo si quedaban ellos dos al final Porque quiero que él cumpla su sueño Que es ayudar a sus hermanas Tener un lavadero Y al final de cuentas tener una casa Quiero que él cumpliera su sueño Que es esto Entre lágrimas Fomentando este discurso Y mencionó que prácticamente quiere que él cumpla un sueño que siempre ha tenido Y que pueda ayudar a sus familiares Y que cuando lo nominó Sinceramente lo había nominado porque pensó que Matzi lo iba a salvar Solo quería que sintiera la placa Y al final de cuentas Matzi Si sumaste algunos puntos Matzi Pero la verdad tu juego nunca ha sido bueno para estar en Gran Hermano Porque tú solo jugaste diferente Para su conveniencia entre comillas que no te sirvió de nada Y por eso No vas a ganar Pero Matzi Y la realeza que tiene Pero Alpha Comenzó con este discurso Y lo finalizó Entre lágrimas ¿Qué opinan? Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao